El ser más Sevilla, no puede ser. Bueno, para que os quedéis tranquilos, tengo la misma mesa que teníamos a final de temporada compuesta por mis queridísimos Rocío Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Contenta? Muy contenta. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Tenías ganas? Sí, muchas, muchas, muchas. ¿La mía muy bien? ¿La estudias bien? La he disfrutado y tenía ganas de volver, así que bien. Bueno, eso está bien, ¿no? Tendré ganas de volver siempre. Claro. Sí. Juan Amodeo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás contento tú también o no? Muchísimo, ¿no? Sí. Vamos, ¿no? Pues, mí. Hombre, te has hartado de hacer bolos, lo que tú tenías ya ganitas. Muchísimas, tío. Al final eso es lo importante, tío, hacer bolos, tío. Luis Barque, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. Muy contento porque se ha acabado ya por fin lo más sobrevalorado que hay en la vida, que son las vacaciones. Ah, sobrevalorado. Sobrevaloradísimo. Bueno, eso es porque las habéis tenido. Por lo a gusto que se está un lunes trabajando. No, no. Por favor. Bueno, ¿quiénes son nuestros invitados de hoy? Luilla, que están aquí. Pues mira, están Javi García y Jaime Canalejo, recientemente diplomas olímpicos. ¡Bravo! ¡Recién llegados de Tokio! Pirahuistas del Náutico, que vienen a contarnos su experiencia en los juegos, su participación y alguna que otra cosita que hemos ido ya comentando fuera de micrófono. Porque imagínate, ¿no? Dos sevillanos en la Villa Olímpica. Claro, hay que... Hay mucho que preguntar. A ver, lo del diploma, guay y tal. Eso está bien. Venga, bien, tal. Pero claro, la Villa Olímpica. Bueno, bienvenidos, chicos. Gracias. Muy buenas. ¿Y quién más vamos a tener después, Rocío? Bueno, pues vienen... Bueno, están ya aquí. Sí. Que vengan, Mané Solano y Gregor Acuña, Paul, que van a hablarnos un poquito del clown en Sevilla, ¿no? Muy bien. Que está guay. Bueno, pues como es el primer programa, tenemos algunas novedades que vamos a ir desgranando poco a poco, ¿vale? La primera es una sección en la que queremos poner la prueba... Perdón, Julio. Sí. ¿También hay monólogo? Hay monólogo, claro, pero eso sí lo había la temporada. No, pero quería anunciarlo yo como se va a la gente. Como se va para que la gente... Sí, sí, es verdad. Además, es medio improvisado, ¿no? ¿Te vamos a poder decir las cosas o este lo trae ya? Sí, ese no, no, no. Pero este, por ejemplo, en concreto, que es el primero, como no sabía, digo, mira, lo voy a traer yo así... Entonces va a ser el verano de tu vida. Se va a llamar. Vale, vale, vale. Bueno, pues en la primera sección lo que queremos hacer va a ser muy rapidita, pero la vamos a hacer todos los dos días de programa, ¿vale? Al principio os voy a plantear el nombre de alguien conocido, internacionalmente conocido, y vamos a intentar demostrar la fragilidad de la memoria, ¿vale? Entonces tenéis que decirme si pensáis que ese hombre o esa mujer está muerto o vivo. ¿Vale? Venga, vale. Y lo desvelo al final, ¿vale? Así que el que lo esté escuchando ahora y se quede con la intriga, pues sabe que se tiene que quedar hasta el final para saberlo. Anda que te va a inventar algo tranquilito. Bueno, pues verá, verá el nombre que le ha puesto la sección Borja. Métese para dos, Borja. Ey, cajón o no cajón. Cajón o no cajón, ¿vale? Vale. Venga, vale. Pero yo, muy importante, hay que debatir un poco, me decís si sí o si no y me argumentáis. El personaje que queremos saber si está muerto o no hoy es el último guerrero, el luchador de Pressing Catch. ¿Os acordáis, no? Estaba fuerte el tío, era el archienemigo de Bull Hogan. Yo no tengo ni idea de quién es. ¿El baile de Zambito? ¿El baile de Zambito? Nada, ¿no? Que después... Bueno, yo y mi marcianada, ¿no? Bueno, pues míralo, Milena. El enemigo de Hull Hogan. Era Hull Hogan y él era un poco... Ah, eso sí, ¿no ves? Amigo, ¿no? Eso es. Y ese hombre, si está vivo o muerto. Si está vivo o muerto, ¿vale? Se llamaba James Bryan Elwig. Yo creo que... Y ya vivo. Cajón. Yo creo que... Cajón. Cajón porque grande, además tenía pinta de grande pinchazo en el triste, ¿eh? Si no duran mucho tampoco esta gente, ¿no? Claro, yo creo que también está... Sí, yo creo que también está muerto. Sí, cajonazo sin duda como los canales. Sí, porque además me suena antiguo. Huele a pino desde que has dicho el nombre. Bueno, no... Bueno, no ha sido hace tanto, ¿eh? Eh... Javi, Jaime, ¿qué pensáis vosotros? A ver, yo digo que muy mayor no, ¿eh? Porque Hull Hogan sigue... Claro. Pero... Esa gente es que no suele durar mucho. Ojo, mira. La valla que tienen, vamos. La teoría de Jaime es muy bien, ¿eh? Nació el 16 de junio de 1959. ¿Un día antes que yo? 59 tiene 68 años, ¿no? Sí, pero esta gente se viene abajo rapidísimo, ¿eh? Ahí debate, ¿eh? Poco se habla de mi cálculo matemático rápido, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Has hecho como el que era cargo y con el pelo largo. Recuerden... ¡Los 4, los 5! 68 años, hombre, no tiene edad para estar muertos. Son deportistas un poco atípicos, ¿no? Porque más que cuidarse, se meten en lo más grande. No, yo creo que lo dejaba en se meten. Vale. En general, ¿no? Eh... Cajón, cajón. ¿Abi, tú qué? Yo no conozco el... ¡Ay, eres de los míos! Pero tú, ¿qué dirías? Pero viendo la edad que tiene, yo digo que cajón también, porque además se mete mucha tralla. Vale. Entonces, tú, cajón. Sí. Cajón. Póker de cajones. Todo el mundo cajón. Vale, pues después os digo, ¿vale? Al final del programa os digo. Se queda todo cajón y veremos después quién ha tenido, quién tiene la razón, quién estaba en la RAE y quién estaba equivocado, como dice Jan Bid. Bueno, pues vamos ahora al parte, ¿no? Vámonos. Venga. No puede ser el parte. Bueno, y antes de empezar, quiero decir que Javi y Jaime están invitados, son telas de buena gente. No me han corregido cuando he dicho que son piragüistas, son remeros. ¿Cómo se iba a decir? Has mordido la lengua. Llevamos un rato hablando de la diferencia entre piragua y remo y al final he metido yo la pata cuando obviamente son remeros dos sin timonel. Y estáis más que invitados a comentar estas noticias que vamos a dar. Son cuatro, un poquito de actualidad en esta vuelta de las vacaciones y, cómo no, tenemos que empezar y anticipo ya que va a ser el último lunes que lo hagas. Vale. Hablando de COVID, ¿os acordáis que todos los lunes era...? No, 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 no te pillen los dedos. Ya, también es verdad. Ya se está viendo la luz, ya... No... Por lo que pueda pasar. Habéis dado cuenta que este agosto apenas hemos hablado. De todas formas lo decía, ¿eh? Los lunes allí en la playa decía yo, ya se empieza a ver la luz. Pero que ya se habla menos, ¿verdad? Que ya antes, ¿verdad? Sí, ha pegado más oncito el COVID. El COVID ha pegado más oncito. Bueno, España tendrá esta semana al 70% de la población. Vacunada con la pauta completa. Un aplauso, un aplauso, ¿eh? Por fin. Estamos vacunando muy bien, ¿eh? Y evacuando también, ¿eh? Oye, a Anistán también se ha hecho bien. A Pedro Sánchez se le pueden achacar muchas cosas, pero en fecha lo ha clavado, ¿eh? Lo dijo en marzo. Y se... Final de agosto. Se tiró un triple, ¿eh? Y mira, 70%. Oye, independientemente de quién lo dijera, quién no lo dijera, es una gran alegría. Sí, que digo yo, que pa' una que acierta tampoco, ¿no? También es verdad. Que tampoco hay que hacer gala. Esto es como Iker Jiménez, ¿no? Con lo del COVID, ¿no? Maya, ¿no? Va a ser fin del mundo. Algún día va a ser tacones y cada año el fin del mundo. Aquí pauta completa a todo el mundo, ¿no? Sí. Vosotros también, ¿no? Vosotros además, antes de los juegos, imagino que estabais ya... Nosotros un mes antes de los juegos. No pusieron la de Pfizer, la de la completa y estamos ya inmunizados. Listo. Mira, pues es una alegría, ¿eh? Que ya podamos respirar tranquilos en este sentido. Por lo menos la tranquilidad de que la inmunidad de rebaño esta famosa se ha conseguido. Evidentemente el virus seguirá ahí, seguirá toda la vida, imagino. Igual que la gripe, igual que otros. Lo que pasa es que, siento contradecirte, querido compañero, pero es que lo vi ayer en el informativo, decían que con lo de la variable delta esta, se tenía que subir el porcentaje al 80, o no sé qué para la inmunidad de rebaño. Vaya por Dios. Todavía no se ve la luz. Esto es como el mercado de fichajes, que no se acaba nunca, ¿no? Ya te he dicho yo que no te pille los dedos. El lunes, otra vez. Claro, no te pille los dedos decir no vamos a hablar más. De hecho, ahora está Fernando Simón, tic-tac, tic-tac, como peterol, pero... No habla poco Fernando Simón ya, ¿eh? Como lo han escondido. Fernando Simón tiene que estar, pobre, tomándose un mentón. 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 La garganta, la garganta. Caramelos verdes. Venga, pues vamos a la segunda. Venga, Luis. Dos. Un asteroide potencialmente peligroso se acerca a la Tierra. Da igual cuando leas esto, ¿eh? Sí, da igual. Lo mismo. Esto es que cada mes cae uno, ¿eh? Pues nada, en este caso se llama Apolo 2021 PT, el bicho, y se supone que este fin de semana, pues digamos que se ha dado una vuelta por aquí cerquita y casi que ha rozado la Tierra, pero... Tiene nombre de trapero americano, ¿no? Apolo 2021. Sí, sí. Sí, o del hijo de Chris. Es verdad. Con los dientes negros, a lo mejor, ¿no? Las cosas de los traperos. Pero lo gracioso y por lo que se ha viralizado mucho esta historia este fin de semana no es eso. Es por un titular, un tuit, perdón, de los compañeros de La Sexta, que para hacernos entender el tamaño del asteroide, ¿no? Siempre se dice, equivale a 20 campos de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Los incendios siempre es con campos de fútbol. Y como estamos ya con el rollo este de la madrileño fobia o madrileño, como lo queramos llamar, el tuit de La Sexta era que tenía el tamaño de la torre de cristal de Madrid. Y ahora yo pregunto. O sea, entonces esto, el tuit sería en plan, un asteroide potencialmente peligroso hasta cerca a la tierra. Es del tamaño de la torre de cristal de Madrid, tronco. Así, clavado. O sea, así hay que leerlo. No, así lo han escrito. De hecho, con las teclas hablan así. Que digo yo, Julio, por ejemplo, tú que has estado muchos años viendo Madrid. Yo no sé cuál es la torre de cristal. Yo me imagino que será una de las cuatro estas de oficina, ¿no? Por la altitud y tal. Ah, las de Valdebebas. Puede ser, ¿verdad? Sí, yo no sé ni cuál es la torre de los perdigones. Sí, sí. Ha habido, obviamente, mucho cachondeo con el tema, como la gente diciendo, ¿vale? Dímelo en mi comunidad autónoma, ¿no? Para que yo me entere. Bueno, la torre de cristal nadie se ha hablado. En ese sentido, Manu Sánchez, el otro día de La Sexta, también lo decía. Decía, oye, a Díaz Ayuso la votamos todos. Porque yo estoy todo el día viéndolo. A mí me da un poco igual lo que haga esta señora, que yo vivo en Sevilla. Pero es que tengo una presión informativa de Ayuso y de Almeida. Hombre, es verdad que es la capital y que al final hay mucha derivación de políticos de ahí a nacional, pero, ostras, es verdad que... En cambio de Mbappé, por ejemplo, no se está hablando. No, 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 nada. Pero, ¿y allí en Madrid a lo mejor sale lo que piensa Juan Espada? ¿En Madrid sabe alguien quién es Juan Espada? Claro, en plan, pues Juan Espada se va a presentar a la Junta y la gente allí en Madrid agobiada, ¿no? En plan, yo, ¿quién saldrá, tío? ¿Juan Espada? O otra vez, ¿no? Oye, el tamaño, para que sepamos más o menos lo de la Torre de Cristal de Madrid, es un diámetro de entre 175 y 240 metros y viaja a 7.000 kilómetros por segundo. Todo esto siempre va... Todo está aquí ya, ¿eh? Cifras de estas que no podemos ni entender. Mira, 175 metros de diámetro es... Dos giraldas, ¿no? Así, ¿no? Sí, es que la torre puede ser más o menos así, ¿no? El doble que la giralda, tranquilamente. Es más nueva también. Sí, entonces era una de las torres de Valdebrecht. ¿La Torre Belli, a lo mejor? De ese tamaño, sí. Ah, mira, mira, ahí está, Pablo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la torre. Ahí está, ahí está. Ah, mírala, sí, sí. Pero además, para los que estáis siguiendo esto solo por la radio, ya sabéis que lo emitimos en Facebook y que por eso Pablo puede ir pinchando las imágenes de lo que hablamos. Pero vamos, básicamente es la confirmación de que efectivamente es una de las cuatro torres estas que hay en Madrid. No me gusta, ¿eh? No te gusta. Aprovecho para decir que vayan buscando la imagen de hoy en el aeropuerto de los Reyes y la hija. Sí, venga. ¿Vamos con la tercera? Venga. Tres. Tres. Unas 70.000 personas abrazan al Mar Menor y guardan un minuto de silencio por los miles de peces muertos. Llevamos también todo el fin de semana escuchando hablar del Mar Menor con imágenes, la verdad que es muy desagradable de un montón de peces muertos allí. Yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero las especies marinas de allí del mar, pues más que Mar Menor va a ser el Mar Muerto. Pero todos los años en verano pasa algo en el Mar Menor de contaminación. Aquello está regular. Aquello está un poquito serio. ¿Os habéis bañado alguna vez en el Mar Menor? Yo he ido, pero no me he bañado. He ido a grabar, pero no me he bañado. Tú vas pisando y hay como alguitas por abajo. Yo tengo una teoría de aquella parte. Cuéntala, Luis. Que no hay que ir. No. Bueno. Es mi teoría, ¿eh? ¿Pero por qué? No hay que ir. Murcia, Valencia, Valencia. Pasa nada. La armería para acá. No pasa nada. Un poquito de... Vale, vale, vale. Sí, sí, no, no. Está bien, está bien. Julio sabe, ¿no? Tú me has entendido, ¿no? Sí, yo además estoy 100% contigo. Yo te acordáis lo del programa para la gente. Siempre hay que recordar ese tuit de un murciano que decía nosotros no pedimos la independencia porque nos la dais. Y es verdad, es que es un sitio verdad inhóspito, ¿eh? Bueno, pues en este caso 70.000 personas, por una causa muy bonita, muy digna, que es defender un poco la vida en el Mar Menor, 73 kilómetros de costa ha cogido el abrazo. Y ahora lanzo yo la pregunta. O sea, son 70.000 personas, calculan a la vez, dándose un abrazo. Entiendo que habrá sido por tramos. No creo que la 70.000 le hayan abrazado a la vez. Aquí ponemos 100, aquí otro 100. Digo yo. En diferentes pueblos, no sé, no sé. La verdad que nunca me he organizado para un abrazo. Pero mi pregunta es, ¿dar un abrazo a un desconocido en la playa sin camiseta? Anticobin, anticobin. Bueno, aparte ahora con el tema. Pero no es como desagradable abrazar a un desconocido sin camiseta. Y claro, si quieres rodear en general. Sudado en la playa. La piel, la playa, ¿no? Sí. Y si quieres rodear un mar, no es abrazo a abrazo. Es abrazo de compadre. De mira qué lago en el hombro, te quiero decir. Claro, claro. Mira qué bonito está el mar. Depende con quién te toque, claro. Ahí es un tema, ¿eh? Ah, pues yo cuando leí la noticia me creí. Aquí iban a estar así de la mano todos, ¿no? ¿No hay una foto? Yo creo que están cogidos... De la mano, ¿verdad? Modo tanda de penalti. Claro. He visto una foto también cogido de la mano. De la mano, ¿verdad? Es como un rodeo, ¿no? Al este, ¿no? Sí. Y además, guardar luto, ¿eh? Por esta... Ah, y van vestidos de negro mucho. Un bañador negro, ¿no? Poder despedirnos con dignidad de tantos animales que han muerto por culpa de la avaricia humana. Sí, señor, Jesús. Bueno, eh... Juan habla de Jesús Cutillas, el portavoz del grupo de coordinación Abracemos el Mar Menor. Muchísimo ánimo, ¿eh? No te veo preocupado por el tema de los peces en el Mar Menor, Juan. No, me vengo abajo, ¿no? Y Luis, no me puedo comentar. ¿Quieres capturar pronto en Cartagena, en Murcia o por ahí? Sí, empiezo la gira nueva y tampoco es cuestión de... Ni cosas bonitas, hombre, que eso siempre... No, pero estoy muy en contra de la avaricia humana, Luis. Yo también. Mucho, mucho. Espero que no eche ninguno ni gasolina ni nada, ¿no? Vamos con la cuarta, que realmente es la noticia del día. Venga, vamos a ir. Venga. Cuatro. Los reyes y la infanta Sofía despiden en el aeropuerto a Leonor, que se va ya hoy... ¿A estudiar fuera? A estudiar, a Gales. Venga, Leonor, ánimo, ¿eh? Y ánimo a los padres también, ¿eh? Sufren más los padres. Se habla poco, se habla muy poco del año que va a echar a Leonor, ¿eh? Ese primer año fuera de tu casa. Ahora que si ella es princesa y se basa allí la reverde. Élite, versión monarca. Te imaginas. ¿Leonor? Te imaginas. Hombre, Leonor le va a pasar por al lado a Froilán. Podemos ver... Ahí está la foto. Ahí está la foto de la despedida, Felipe y Leticia y su hermana. Es muy bonita, ¿eh? La foto es muy bonita. Muy familiar, muy natural. Una Sony alfa. Para los que estáis escuchando esto por la radio, es ella como en primer término, en la T4. Y los reyes y la hermana, creo, despidiéndola desde... Es muy bonita. La hermana, creo, porque lo dices. Es la hermana. Porque no lo veo bien. Ah, vale. Pensaba que hablaba de temas borbónicos, pruebas de paternidad y todo. No, no. Que tienen ya historia familiar. No, no. Porque borbones, borbones son... Yo viendo la foto me llama la atención. Una cosa, la maleta es muy chiquitísima para todo el año, ¿eh? Bueno, yo porque ya he embarcado. Claro, se lo he equipaje de mano. Oye, se va a la Atlantita fuera del aeropuerto. Yo puedo decir una cosa, que para que esté escuchando la radio, ¿no? Es una foto normal. O sea, no es bonita, es normal. Sí, lo que pasa es que los enseña de una manera que... Lo que ha dicho... Como si fueran personas. Claro. Y no lo paga tú, ¿no? Hombre, obviamente es un acto de comunicación de casa real, clarísimo. Ellos despidieron a su hija con total normalidad y tal. Lo que ha dicho Rocío es muy interesante. No se puede entrar en el aeropuerto. Ahora. O sea, solo pueden entrar las personas que tienen billetes. Entonces, igual sí que se ha llevado una maletita muy chica, ¿eh? Claro. Igual le han dado la paga para que se compre allí. Que yo iba por ahí, no la habéis cogido ninguno. Ah, yo creo que... Estoy yo más rápida que vosotros, ¿eh? Oye, que va a un colegio. No, porque yo estoy seguro que le ha dicho Sofía... Porque Sofía es abuela. Antes que cualquier cosa, abuela. Y Sofía se ha metido manita en sujetador y le ha dicho antes de irse, coge el dinero, coge el dinero. Coge los 2.000 euros y te compras chucha allí. Coge el dinero. No te lo vayas a decir a tus padres. Al abuelo menos, ¿eh? Que se lo queda. Se lo habrá dicho. Poca chuche ya me parece a mí que quiere, ¿no? La infanta. ¿En el cubatita? En otra historia. Ah, vale. En el cubatita. Ah, sí. En la ginebra. ¿Dónde va? ¿A Dublín? No, a Gales. Al Atlantic College, que es un colegio de un movimiento que se llama United World College, que yo he tenido la oportunidad este año de estar en uno en Armenia, grabando con andaluces por el mundo. Y tengo que decir, porque se ha comentado mucho de que es un colegio elitista, muy pijo y tal, para nada, ¿eh? 70% de los alumnos becaos, hay refugiados de guerra. O sea, es un espíritu como muy progresista y tal. En serio. Es una historia muy interesante. Me emociono con Felipe. Es que, Felipe, ole tus cojones, tío. Estamos preparando y pagando la asignación a la familia real para que formen a los líderes del mañana. Y lo llevan a un colegio de mierda. Se va a formar en un colegio con una mente muy abierta y muy interesante. No es el típico sitio elitista y tal. No, no, yo, además, yo... 70% becaos, pagando cero euros. Evidentemente hay ricos que van. ¿Te imaginas que se enamora de un refugiado? Bueno, el padre ya lo hizo, ¿no? ¿De quién? No. Ah, no, era sueta. Era sueca, ¿no? Era sueca, sí. No, Eva Sanus, ¿no? La noruega. La noruega. Esa la tiene clavadita, Felipe, todavía. Vosotros lo sabéis, ¿no? Entro, ¿eh? ¿Por? ¿Qué pasa? Felipe ve la foto de Eva y todavía le pega el pellizquito. Eso lo sabe. Hombre, aquello fue una relación prohibida. Yo te aseguro que Felipe no sigue Instagram a Eva por miedo a que Leticia lo vea. Pero... ¿Tendrá una cuenta falsa, Felipe? Eva tiene menos redes sociales que Fran Ronquillo. Hombre, pero escúchame, Felipe. ¿Tiene? Yo la he buscado. Felipe tiene un Instagram seguro. ¿Sí? Hombre, y Leonor. ¿Cómo se llamará? Por cierto, no sé si... Victoria Federica lo tiene. A mí me sigue. A ver, sí, te sigue Victoria Federica. Ya no. Porque ya... Amiga... La bromilla de... No. La amiga de Omar Montes. ¿Te hizo un follow Victoria Federica? ¿En serio? ¿Por una broma monárquica? Creo que sí. Vamos, no sé si fue por una broma monárquica porque dejé de gustar mis vídeos. Pero antes me seguía. ¿Puedes buscarlo? ¿Si te sigue? No. La verdad es que no quiere. O sea, lo puedo buscar, pero... Ojo que hay blog. No, oye, os digo en serio, me parece una pasada cuando veía a Victoria Federica bailando con Omar Montes el otro día, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si lo habéis visto, pero si no lo habéis visto... Estilazo, Victoria Federica. ...debéis buscarlo. Bueno, pues esas son las cuatro noticias que queríamos que supieras hoy, que... No, no, no lo encuentro. Ha cambiado el Instagram a un hombre privadito. Ah, amigo. Odi a mi prima. Bueno, las cuatro noticias que queríamos repasar contigo hoy son que tendremos esta semana el 70% de la población con la pauta completa, que un asteroide, ahora que tenemos la inmunidad de rebaño, parece que un asteroide potencialmente peligroso se acerca a la Tierra. Pero ha sido noticia porque las estas lo han comparado con la Torre de Cristal de Madrid como si todos viviéramos allí. Unas 70.000 personas abrazan al Mar Menor por el tema de los peces que están apareciendo muertos. Y, por último, esa foto tan cercana en la que hemos visto cómo la infanta se va y empieza su... va a empezar su curso en... ¿Dónde era? En Gales, ¿no? En Gales. En Gales. Pues muchas gracias, Luis Marquez, por este repaso. A ustedes siempre. Vamos al plato fuerte, Borja. No puede ser. El semáforo. Cerramos nuestra participación en los Juegos Olímpicos con una final en la que luchamos y soñamos hasta la última palada. Estuvimos en la pelea contra los mejores, como queríamos, pero nos pesó un poco la repesca del pasado domingo. Soñamos con la medalla y teníamos opciones, pero estos son unos Juegos Olímpicos y hay que estar al 100% para conseguirla. La experiencia de unos Juegos Olímpicos ha sido increíble, única, tal y como me lo he imaginado y he soñado desde pequeño, todo ha merecido la pena. Así es como resume Jaime su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la suya, junto a su inseparable compañero Javi. Y hoy se han venido a echar la tarde con nosotros en este estreno de temporada. Muy buenas tardes, Jaime Canalejo y Javi García. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vaya experiencia, ¿no? Sí, la verdad que fue perfecta, tanto por lo que vivimos allí y también el resultado que acompañó. Fuimos con el objetivo de intentar hacerlo lo mejor posible y remar una final olímpica que siempre lo soñamos desde pequeños y lo conseguimos. Así que estamos súper contentos y con muchas ganas de seguir. Antes estábamos hablando, estábais incluso ya pensando en París, ¿no? O sea, ya foco absoluto, ¿no? Sí, pero bueno, todavía nos queda un poquito de vacaciones. Ya pensaréis un poquito más adelante en París. ¿Estáis cogiendo vacaciones vosotros? Sí, sí, la necesitamos. Llevamos muchos años que prácticamente tenemos dos semanas al año de vacaciones porque no podemos parar mucho para no perder la forma. Y ya que este año después de los Juegos Olímpicos, que ha sido un ciclo muy largo por culpa de la pandemia que se ha aplazado un año más, pues necesitamos. Tenemos unas vacaciones un poco largas para desconectar sobre todo la mente. Lo hemos comentado un poco en broma, lo decías tú, lo de las vacaciones. Pero claro, ha sido cinco años de ciclo olímpico. Ahora vais a tener tres, ¿no? Hasta París, que se va a mantener en la fecha. Pero es que realmente pensáis en los siguientes Juegos Olímpicos porque es que la preparación empieza ya, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, cuando volváis de las vacaciones. Que es un objetivo a largo plazo, pero en el que se trabaja desde ya. Sí, sí. De hecho, hay muchos deportistas que van a continuar precisamente porque saben que es un año menos. Y que están a la vuelta de la esquina. Y hay algunos deportes que empiezan ya su clasificación a partir de ahora de este año. De a finales de este año. O sea, que al final que París lo tenemos aislado. ¿Cómo sacarse una oposición a notario? Más o menos. Pero es verdad que yo creo que mentalmente yo necesitaría como un parón, ¿no? Un parón, sí, sí. O sea, no tanto físico, pero sí de un punto aparte. Si no, es como que siempre es lo mismo, ¿no? Sí, por eso nosotros el tema de las vacaciones de ahora, aunque no paramos de entrenar. Pero sí es verdad que nos separamos un poquito, no nos juntamos tanto. Y bueno, ese break que decimos, pues sí que nos viene un poquito mejor a nivel mental. Ostra, claro, porque en relación personal también, ¿no? O sea, estáis todo el día... Todo el día pegado. Y ahora estáis de vacaciones ahora mismo. Claro. Pero venís juntos a la radio. Muy bien. Yo me voy a poner en otra mesa, pero no me he dejado. No os podréis ver puestos separaditos de la mesa. Ahí me se quería ir a la COPE, por lo visto. Me lo quito. Oye, me gustaría saber, porque me he enterado este fin de semana, y no sé si es verdad o no, en las Olimpiadas, según si consigues medalla, también ganas dinero. Es como... Sí. Tiene como una retribución también económica, ¿no? Sí, es un premio de medalla, se llama. No sé si lo sabíais vosotros. Yo sí, la verdad que me lo he preguntado muchas veces, pero nunca... Yo creía que vendías la... Creí que era una beca. Pero es muy poco. Si ganabas la de oro, la vendías. Hombre, algunos la han vendido, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. O bueno, hay una de este año que iré a venderla para ayudar a no sé qué era de... Y al final... Se la han devuelto. Con el dinero que han conseguido, también se la han devuelto a medalla. Olé. Sí, sí, así que... Me ha salido perfecto, ¿no? Sí, sí, perfecto. Pero tampoco se gana mucho dinero, ¿no? 40.000 euros. Sí. 40.000 euros bronce, ¿puede ser? ¿O depende del deporte? Es que depende del deporte. Ah, vale. Porque están catalogados por los deportes individuales y colectivos. Ah, vale. Y dependiendo de cuál sea, pues el premio de medalla es mayor o menor. Ajá. Pero después tienes la beca ADO, que si estás entre los ocho del primero, pues tienes una buena beca también. Eso, esa es la clave. Yo no sabía que es interesante. Que vosotros habéis quedado, habéis obtenido diploma olímpico, eso repercute económicamente y en cuanto a la beca para el ciclo olímpico que viene ahora, ¿no? Es muy importante el resultado, ¿no? Porque al final nosotros también tenemos 29 años y obviamente el dinero es una ayuda que nos permite también seguir para el siguiente ciclo. Sí, o sea, si no tenemos ayuda es imposible. Claro, porque… Tendríamos cero ingresos. Claro, tú tendrías que trabajar y entrenar, ¿no? Eso es imposible, porque entrenamos entre 5 y 6 horas al día y después tenemos que estar todo el día dedicados a ello, pues tenemos que descansar, alimentarnos bien. O sea, no podemos entrenar e irnos a trabajar, sino al día siguiente no podemos rendir. Claro, eso es como una especie de, entenderme, un caballo de carrera, ¿no? Que vosotros el tiempo que nos estáis entrenando hay que estar cuidándoos para que el entrenamiento sea al mil por cien. Si tú quieres llegar a un nivel alto tienes que dedicarte 100% a ello. Si no, o eres un fuera de serie que está tocado por una barrita mágica o que no es nuestro caso, o es imposible. Sí, incluso esa gente yo creo que al final también tiene mucho trabajo. Sí, el sacrificio tiene todo el mundo, pero claro, hay unos que tienen que sacrificarse. Le hace falta un poco menos. Claro, claro. Y ahora tenéis 29 años, tenéis las cosas claras, pero imagino que ese sacrificio también ha venido de cuando erais más jóvenes, a lo mejor de adolescentes, ¿no? Claro, nosotros cuando de verdad nos planteamos esto fue la primera vez que entramos en el equipo absoluto, que era en el año 2013, la primera competición que hicimos y ya de verdad nos planteábamos el hecho de participar en unos juegos. O sea que al final también llevamos muchos años en esto. Claro. Para Ríos, lo que te comentaba, nos quedamos a un puesto de clasificar y eso también a nivel, sobre todo a nivel mental es muy duro. Es que a nivel mental tuvo que ser porque, o sea, si quedas muy abajo te da, o sea, no es que te da igual, pero bueno, no lo ves tan cercano. Si te quedas muy lejos, tú dices, bueno, es que nunca he tenido opciones, pero quedarte un puesto es una putada. Y además que ese año hicimos un año muy bueno, quedamos cuarto de Europa, o sea, que estuvimos todas las competiciones en final. Y justo esa competición no nos salió muy bien y quedamos a un puesto, entonces fue duro. Y encima era vuestro primer ciclo olímpico, ¿no? Que podías optar, o sea, que hubieras así. Pero bueno. Sí. Pero bueno, igual también el hecho de no haber clasificado ahí, ha hecho que este ciclo lo hayamos cogido con más ganas y hayamos tenido los resultados que hemos tenido. Claro. Eso tiene que ver mucho, o sea, la personalidad de cada uno, ¿verdad? Cuando alguien, tienes un fracaso, hay gente que lo transforma en energía para venirse arriba y hay gente que lo deja. Es como la afronta. Que lo deja. Pero no solo en el ámbito deportivo, sino como tú has dicho, en cualquier ámbito. O sea, es como afronta ese fracaso para seguir después adelante. Yo creo que eso, por ejemplo, a las personas como vosotros, no solo como vosotros que hacéis deporte de élite, sino a todo el que haya hecho deporte, el deporte te educa mucho en eso para la vida, ¿verdad? En que no todo es ganar y que los fracasos... Hay un montón de valores en el deporte que muchas veces se identifica el deporte con ser un ceporro, sobre todo el fútbol muchas veces. Y está el trabajo en equipo, la capacidad de sacrificio, la gestión de los fracasos. O sea, hay un montón de valores que son estrictamente casi deportivos, pero que en la vida real son súper útiles. Sí, que se atribuyen perfectamente a la vida real. Totalmente. Oye, una pregunta que tengo yo. ¿Cómo es la noche antes de una final olímpica, tío? ¿Se duerme? ¿No se duerme? ¿Se pilla un lote? A ver, tenemos ayudita para dormir porque una pastilla, pues... Hay muchas personas que les cuesta dormir por los nervios. Así que es verdad que nosotros en ese aspecto somos muy tranquilos y no nos ponemos excesivamente nerviosos. Pero la pastillita siempre cae para asegurar sobre todo que descansemos bien. Es que si no, vamos, yo estaría todo el día pensando nada más que... Sí, sí, hombre. A la hora que... Todo el día dándole vueltas y como no duerme más a día siguiente a ver cómo... Y me voy a quedar dormido. Es que hay tantos factores que el último día pueden hacer que se fastidie el trabajo de mucho tiempo que supongo que estaréis en una urna, ¿no? Sí, además nosotros es en una competición, porque hay deportes que a la vez son varias competiciones, son por punto, por ranking, por lo que sea. Porque nosotros como fallemos en la competición más importante, te quedas fuera, te quedas sin medalla o lo pierdes todo. Oye, más o menos ya hemos cubierto el expediente deportivo, vamos ahora a la Villa Olímpica, ¿vale? Que es el tema... Lo interesante, ¿no? Eso es para rellenar. Oye, se ha convertido en una especie de mito, ¿no? Lo de la Villa Olímpica. ¿Es para tanto eso? Sí. ¿Hay tantos rones? Yo, a ver, yo tengo pareja y yo no puedo decirlo, o sea, yo no... Tú tranquilito. Sí, yo he estado tranquilo, tú tranquilo. Pero, Javi, ¿tú qué? Bueno, yo ya no sé si puedo decirlo aquí. Pero, pero sí, aquello es... La gente... A ver, también hay que darse cuenta que la gente allí está... Viene de no hacer nada, de estar aislado, de estar en burbujos y allí explota, digamos. Claro. O sea, aquello es... Y aparte también me ha hecho mucha gracia el entretenimiento que también tiene. Lo que hemos estado comentando antes de, como es de todos los deportes, nos estaban comentando ellos que iban pasando por allí y decían, ¿puedes hacer letismo? ¿Puedes hacer teroficial? Claro, que eso es lo chulo, que vemos a gente de todos los deportes, de cuerpo diferente, y tú vas como jugando, diciendo, pues te da letismo, este es que gordito del entretenimiento después de los otros detalles. ¿Y cómo está distribuido eso? ¿Qué tenéis? ¿Habitaciones por deportes, digamos? ¿Habitaciones individuales? ¿O te toca en un sitio o en otro, yo qué sé, por el apellido? No, son bloques en una ciudad. Entonces son bloques, en cada bloque pues hay países. En España estábamos en un bloque, la planta quinta, la octava, creo. Y en el mismo bloque pues compartíamos con Perú, también estaba México, creo. Y en cada bloque pues hay diferentes países. El único país que tenía un bloque entero era Estados Unidos. Claro. La cantidad de deportistas que tiene, claro. La gente es que va a todo, ¿eh? Claro, imagínate. De hecho había en la Villa Olímpica un McDonald's que habían montado ellos y los tenían allí los chavales también. Escúchame, en algunos juegos había McDonald's, ¿eh? Sí, ok. Que me han preguntado más de uno, ¿y el McDonald's allí? Digo, pues aquí no hay. Pero en otros juegos sí ha habido McDonald's. Dentro de la Villa, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, después de competir, imagínate. Hombre, por si te vas a bajar. Bueno, es verdad que muchos deportistas, los jugadores de fútbol muchas veces comen McDonald's después de cuando ganan los partidos, ¿verdad? En la selección se hacía, a lo que me lo pienso. Oye, y a ver, yo os tengo que preguntar. Tú ponte, ¿no? Que vosotros dos además que sois como un equipo súper cerrado, súper cercano. Vale, el día antes de la carrera tú llevas viendo a alguien que te mola en la Villa Olímpica todo el este y el día antes de la carrera, oye, ¿qué pasa, tío? No, obviamente no. Ahí se tiene que aguantar. No te plantearía un poquito de dudas, ¿no? No, te tienes que aguantar las ganas. Antes de la Villa Olímpica, no. Y dos días antes, yo no lo dejaría de tu forma. Eso es verdad, que traba conmigo a la habitación. La pareja no le dejaría. Por eso duerme conmigo, para que no salga. Ahora te estoy diciendo a otro mundo, tengo pareja, pero estás sortero. Sí, pero que tengo pareja, que no me dejan. Que tengo pareja. Es que me parece un dilema. Bueno, claro, evidentemente, si lo piensas desde la perspectiva racional, no hay duda. Pero hay veces que se te cruza alguien y te dispara. Bueno, pues le dices que se espere una semanita. No, digo yo. Que no pasa nada. Si de allí no me van a salir, ¿qué pasa? Además, vosotros competís temprano, ¿no? ¿La primera semana? ¿Y después te queda? No, temprano de hora, ¿no? ¿Y de hora también? A las 9, 10 de la mañana. O sea, para comer puede quedar. Sí. Pero cuando termina es la última regata. Claro, claro, es la última. O termina es la última, sí. Después de las 10 de la mañana, 11 de la última, ya somos libres, ya haz lo que te dé la gana. Ya es ahí me pone la play y ya tú me quedas con los cacos. Y cuando termináis de competir, ¿os podéis quedar? ¿Os quedáis en la villa todo el rato? Este año, por el tema del COVID, hasta 48 horas. Ah, vale. No te da mucho tiempo. No te da mucho margen para quedarte. Hombre, 48 horas son fuego, claro. No, hombre, 48 horas se pueden hacer cosas. Sí, hay tiempo. Pero que en otros juegos es verdad que a lo mejor te dejaban quedarte o podías visitar la ciudad. Nosotros no podíamos ni salir de la villa a visitar Tokio. Y ahí, claro, por el COVID, ¿no? Por el COVID. Y ahí, por ejemplo, como estáis con todos los deportes y tal, ¿hay algún deporte que se dé las características que los de ese deporte sean todos un poco bordes? O sea, ¿hay un deporte en concreto que diga tú...? Yo diría más país. País, ¿no? Sí, algunos países. Algunos países que, por lo menos nuestro deporte... ¿Qué país así con vosotros...? Cuidado, ¿eh? No, vale, no puede ir. Los nórdicos, los nórdicos. No, porque es habla hispana porque nos entienden. Los italianos, esos países... Yo creo que como se parecen más a nosotros... Los italianos son un poquito... Es que va a pasar una cosa con los italianos y las italianas y los españoles y españolas que hay como un derbi a ver quién liga más. Sí, claro. Porque aquí vienen nosotros... Es que los italianos ligan mucho y ahí es que los españoles... Pero creo que le hemos adelantado en eso ya, ¿eh? Sí, Luis, confirmas, tío. Yo creo que se han devaluado como los argentinos, ¿no? Sí, exacto. Han pegado un bajón, ¿no? Han pegado un bajoncito. Ahora mismo España yo creo que... ¿No? En todo, ¿no? Pero habláis de los italianos, no de las italianas. No, en general. Porque estáis hablando... Un poquito también, ¿no? Yo... En general, hombre y mujer, ¿no? Sí. Y Argentina, tuvieron ahí su rollo... Está más de moda España ahora que Italia, quiero decir. ¿Tú lo has notado, Javi, que este es más de moda España? Yo, con el país de Paraguay, sí lo he notado. Ya solo me falta decir nombre y ya está. Tantos titulares, 10 deportes por lo menos, 10 deportes. Y nosotros ya buscamos. No, pues como digo, el deporte está claro ya, vamos. Javi, ¿tú tienes Instagram? Sí. Y aproximadamente, ¿cuánta gente seguías antes de ir? ¿Cuánta gente seguía al volver? Para buscar a nosotros, vamos. Ha subido, ¿no? La cosa. Ha subido un poco. Vale, vale, vale. Oye, ¿no habéis querido meteros en muchos jardines con el tema de quiénes eran las nacionalidades más mal educadas? Y no pasa nada. No pasa nada. Pero tenemos un juego que os va a poner un poquito al límite, ¿no, Juan? Sí. Mira, tenemos cuatro cubitos, como veréis. Bueno, en realidad tenemos tres y una urna de la muerte. Y una urna de la muerte, ¿vale? Que se está estrenando hoy, ¿vale? Pero son los cubitos rojo, amarillo y verde, como el semáforo normal, y cada cubito contiene preguntas. Depende del color que elijáis, las preguntas son más o menos arriesgadas. La verde son preguntas fáciles, amarilla intermedia y roja difíciles. Son sobre vuestra vida personal. Difíciles y atrevidas. Atrevidas. Las negras son la muerte. Pero como son tal la muerte, si vosotros elegís la negra, podéis condenar a uno de nosotros cuatro a que también la responda. A ver, pues... Respondéis vosotros y... Y al que elijáis de los cuatro. Pero son muy punky, ¿eh? No, si habéis estado en unos Juegos Olímpicos en la final, yo creo que se pueden atrever con la negra, creo, ¿eh? O sea... Así nos la están engañando para que la cojamos. No, no, yo te digo, te digo, las rojas son atrevidas, las negras son a todo lo que da. Pero vamos, que las hemos hecho antes nosotros del programa para probarlas. Sí, pero hemos puesto caritas. Hemos repuesto... Tomando café hemos puesto... Uf, uf. Pero bueno, elegid la que queráis. Tenéis que elegir dos, una cada una. Acuérdate, verde fácil, amarilla intermedia, roja... O sea, yo cojo un color y ya está, yo me tengo que quedar con ese color. O puedes mezclar también una roja y una verde. Sí, claro. Sí, porque elegir dos cada uno, ¿verdad? Ah, dos cada uno. Sí, puedes elegir a lo mejor roja y amarilla. ¿Una amarilla y una negra? ¿Una negra? Yo no he estado en el café, no sé lo que hay en la negra, ¿eh? Venga, voy a coger la amarilla esta que no se mueve. Voy a coger la amarilla, la intermedio y la negra... La verde, el beti, no... ¿Y tú, Javi? Yo, amarilla y roja. Hombre, ya Javi ha alargado bastante hoy, ¿eh? ¿Leo yo la negra? ¿Eh? ¿Leo yo la negra? No, leo la tú. Mira... Ah, bueno, y tienes que condenar a uno de nosotros. Claro, toma. Depende de la pregunta, después pienso. Mira, yo la cojo y te la doy. Venga, toma, Luis, coge una... ¿Quién falta? Yo no he cogido una roja, ¿no? Falta una roja para Luis. Amarilla ya. ¿Tú tienes la amarilla, no? Ya, pues ya está. Julio se ha levantado y le ha dado a Jaime la pregunta. Bueno, esto lo digo, vamos. No hay problema. Sí, vale, vale, vale. Ah, pero primero leen la pregunta y luego eligen quién la responde. Es que estamos hoy inaugurando la sección. Lo ideal es que lo elijan antes, ¿vale? Claro, tiene que elegir antes a quien. Da igual, venga, vamos. Bueno, la dejamos para la última, la negra, ¿no? Sí, venga. Oye, ya sé para quién va a ir. Vale. Venga, empiezo yo que soy la amarilla. Venga, responden... ¿Los dos? Pero menos la negra, que nada más que la responde Jaime. Venga, si tuvieras que decir uno, ¿de qué equipo de fútbol eres? Esto puede ser un poco comprometido. No, para ellos dos es... Claro, eso es fácil, ¿no? Los responden los dos. Y claro, la amarilla. Yo del Sevilla, ¿no? Y yo del Betis. Y además, ellos reman. Y ahora dentro de poco tenemos la regata. Claro, son enemigos en la famosa regata Sevilla-Betis, que en el histórico global ganan ¿Por qué tienes que decir eso? Es que eso es lo importante. En los últimos 10 años ganan el Betis. O sea, un niño que haya nacido en el 2001, o en el 2011, perdón, no ha conocido... No, efectivamente, no ha visto ganar Sevilla. Pero los abueletes han visto más Sevilla. Bravo, como yo, que no ha visto ganar Betis. ¿Discutís por el fútbol? No. No, no. Y además, cuando siempre coincide el derbi de fútbol, casi siempre estamos en concentración en Sierra Nevada, en un lado, y lo vemos juntos. Ah, guay. Y casi siempre... Casi siempre se hago yo perdiendo. Y tú, dos ratos, 10 años, llevas sin ganar. Oye, ¿habéis coincidido también con la selección de fútbol allí? Sí, pero los últimos días, porque como ellos compiten en sedes diferentes, lo vimos pero de lejos. Vale, vale, vale. Estaba Pedri entrenando. Estaba Pedri haciendo una mudanza. Bueno, lo he visto, Pedri llevaba el autobús. Pedri era el recepcionista de la Villa Olímpica también, estaba contratado. No puede dejar de trabajar ese hombre. Venga, lanzo yo. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te atrae de una persona? Esta es roja. Yo, a mí es el culo. Sí, a mí también. Sin eufemismo, el culo. El culo, bien. Muy bien, trae. Hay gente que… ¿Para qué andar sin un problema? Nada, hay gente que dice… Es trasero. No, la cara también. Horrible. Voy yo, ¿eh? La personalidad, ¿no? La mía es la amarilla. ¿Cada cuánto limpiáis el coche? Buf. ¿Cuándo te hablan? ¿Cuándo lo veo yo en la mierda, o no? ¿Cuándo no veo? Yo soy también así. ¿Cómo yo? No, no. Ya me da vergüenza, digo, por el coche, me lo llevas. Anda que no. O cuando alguien me escribe algo. Laba los guarros, ¿no? Laba los guarros. O cuando… A mí me pasa mucho cuando yo en el día a día cojo mi coche normal y me digo, este es sucio. Ahora, como vayas un día a una cena o algo, tienes que recojar a unos amigos y dices, lo voy a limpiar porque esto da pena, ¿eh? Vamos, las empresas de limpiado de coche, de piezas de coche, viven de eso. Sí, sí, sí. Tengo clarísimo de cuando tienes compromiso con alguien. Bueno, ¿qué da la negra de la muerte? ¿A quién se la manda? Yo tengo que contestar. Tú también, claro. Claro, tienes que contestar. Tú y decís quién quieres. ¿A quién se la haces también? Antes de contestarla, di a quién. Se la mandas. A Rocío. ¿A mí? Ay, madre mía. Y juego. Cada cuánto ves porno. Venga. ¿Contesto yo primera? Sí, claro, para un poco quitarle, ¿no? Pues lo voy a decir de verdad, ¿eh? No consumo porno. Cuando era más chica… Bueno, yo qué sé. Sí, sí, sí. Claro, claro. Tú contestas tú, Verán. Cuando era más pequeña… A ver si la va a cagar al final. No, no. Estoy contestando sinceramente. Cuando era más pequeña, sí. Bueno, más pequeña. Mucho más pequeña. A lo mejor cuando era más adolescente y eso. Pero es que luego no… En realidad es que el porno es una porquería. Cuando era adolescente no había internet. No, es que a lo que os iba a decir… Era más difícil, ¿eh? Era más difícil. No, que había, había. ¿20 años? A ver lo había, pero que era más difícil. Sí, pero me refiero para vosotros, por ejemplo, que no es porque seáis mayores, pero si es verdad que sois de otra generación… Yo tenía Canal Plus en mi casa. Ah, ahí entró mucha gente. ¿Ese así? Viernes por la noche. Viene por la noche. Sí, yo tenía Canal Plus. Tranquilito. Una de la noche, viernes. Pero, pero es verdad… No, yo me había acostado pronto y después te levantaba, descalzaba, que no te viera nada. Bueno, hay porno de mujeres, para mujeres, quiero decir, hay directoras mujeres y tal. Que el porno normalmente es como muy centrado en… Sí, pero eso más nuevo. ¿Que hay dirección en el porno? Es que… ¿No es el mismo guionista siempre? Claro. Pero de hecho hay que apuntar por un lado para otro. Sí, no, pero me refiero que tú el hecho de… Yo este plano no… Párate, párate porque no… No, de verdad, de verdad, de verdad. De hecho es como un género porno de mujeres. Porno de mujeres. No, pero ya te digo, ¿eh? Yo creo que con 20 años, 18 a lo mejor… Pero ese porno de Canal Plus, con perdón, era una mierda, ¿eh? Porque estaba doblado. No, es que estaba doblado. Entonces el sonido era como… Sí, sigue, sigue Mike, sigue, así, o sí… Es que no hay. Yo vi una vez… En internet no lo doblan, en verdad. Tú, por ejemplo, como doblador… No, yo es que en internet no he consumido porno. Pero hay que verlo… Hay que ver siempre en versión original, menos… Porque, por ejemplo, también tenemos grandes actores de doblaje… Todo el porno también en versión original. Pero el porno en concreto es una cosa que el doblaje no está conseguido, ¿eh? Sin subtítulo, además. Rocío, yo como astría de doblaje que eres, tienes que darle una vuelta. Le voy a dar una vuelta. Bueno, y lo interesante, Jaime, tú… Eso es a lo que vamos… Yo no veo. ¿Qué no veo? No veo. Yo, pues, que semanalmente a lo mejor, pues, no sé, un día sí o no. Lo veo, lo veo, bien, bien, bien. ¿Ah, sí? Sí. Y desperdiciando toda esa energía… No se lo he preguntado a ellos porque prácticamente yo sé que… ¿Creéis que los hombres consumen más porno que las mujeres? Sí, sí. Sin duda, sin duda. Sí, sí. O sea, además que hay que ver cómo está montando negocios. Creo que… Claro, es que yo creo que estás muy orientado al patriarcado, ¿no? Es lo que ha dicho Julio. Es muy machista, de hecho. Hay mucha energía que tú has desperdiciado. Y tú podías haber tocado medallas, ¿eh? Te ha quedado en diploma con un 10 y uno no. Ayer el wifi va fatal. Allí no… Todo el rato 4G. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Bueno, pues… Además, allí éramos todos. Era como un apartamento en cuatro habitaciones y por pareja. Ah, entonces… Entonces estaba allí Javi conmigo, en otra estaba el entrenador, en otra las dos niñas… Sí, pero a lo mejor cuando Javi iba a echarle una visita a Paraguay, ¿no? Paraguay fue al final, solamente. La última cuarentena. Escala en Asunción, el vuelo de vuelta. Ahí aprovecharía bien también. Paraguay, ¿está en edad de llegar a París? Sí. Os podéis ver allí, no puede ser muy romántico. Sí, sí. Allí… Allí no podemos ver, porque yo no voy a viajar a Paraguay. La ciudad del amor, París, bueno, está todo muy… Muy romántico. Sí, sí, está muy encajonado. Oye, tenemos también una pregunta de grandes periodistas para vosotros. Bueno, ¿tienes ahí alguna, Borja, que le podamos hacer a ellos? La historia es que… No, está en la sección, ¿no? Ah, pero ya… Es separado, es verdad. Venga, pues espera, os lo voy a explicar a… Es un jueguecito. Ya están aquí las preguntas quinterianas. En esta sección tenemos preguntas de grandes entrevistadores a grandes personalidades. Y tú no te mereces menos. Así que adelante, contesta lo que te pregunten, como si te las hicieran a ti. Son totalmente aleatorias. ¡Mucha suerte! El tupé es tuyo, ¿el tupé es tuyo o no? No, yo no. ¿El tupé es tuyo? Se han quedado… Se han quedado… El laurempostigo, que le hacía una pregunta a alguien, no sé a quién… Al príncipe gitano. Ah, ¿sí? El tupé es tuyo. ¿El tupé es tuyo? El tupé es tuyo. El pelo es tuyo. Claro. La cara de los dos. O sea, quien no está viendo… Yo os hemos enterado. Era a Manolo Escobar, ¿no? El este, vale. ¿Puedes poner la pregunta entera, Sola? Qué buena. El tupé es tuyo, ¿el tupé es tuyo o no? No, yo no. ¿El tupé es tuyo? ¿El tupé? ¿Es tuyo el tupé? Es lo mismo que si yo os preguntara a vosotros, ¿ese tupé es vuestro? ¿El tupé es tuyo? Claro, pero ellos tienen… Yo no entiendo el juego. Claro. A ver, nada. Tienes que contestar como si te hiciera la pregunta a ti. Lo que pasa es que es verdad que en esta ocasión quizás… En esta ocasión la tendríamos que adaptar, por ejemplo, siempre la intentamos llevar a otro sitio. Por ejemplo, si os quedáis calvos, que no tiene pinta porque tenéis buen pelo, ¿lo de Turquía lo planteáis o no? Yo no. Yo… Hay me tiene un pelazo. Y a mí ya me toca pelar ya, ¿eh? Que no es pelo desde antes… Él seguro que no, yo puede que a lo mejor dentro de 10 años me lo toque plantear. Es que él tiene pelo de… Tiene pelo duro además, que a mí no se me cae. De Castillo de la Astruz, ¿eh? Es como un casco de un primordio. De imaginería, ¿eh? De hecho, cuando llueve no se moja la cabeza. No se moja la cabeza. ¿En serio? Es verdad, ¿verdad? Tengo que mover un poquito para que vaya entrando las gotas, si no… Qué alegría. A mí me pasa igual, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Qué bien, qué maravilla. Qué maravilla. Oye, estoy en su barco. Bueno, los dos últimos presidentes dirían lo contrario. Ni el directo deportivo, claro, claro. Pero no, se refiere al aficionado y al competidor del Sevilla. Vale, vale, vale. Bueno, Javi García, Jaime Canalejo, muchísimas gracias por venir, por romper vuestro break, por echar aquí un rato y por contarnos también cómo es la vida tanto de un deportista de élite como de un olímpico. ¿Os habéis hecho tatuajes de los aroes olímpicos? Sí, ahí veo. Yo tengo… Pues lo guay, ¿eh? Como tradición ya, ¿eh? Está como muy de moda, ¿no? Sí. Es algo que marca, ¿no? Es que se ha puesto muy de moda. Hay muchos deportistas que no lo tienen, pero vamos, nosotros… Yo tenía claro que si iba a los Juegos me lo iba a hacer seguro. También como una motivación de… ¿Le importaba más el tatuaje que… Claro, yo he ido a los Juegos por el tatuaje, no por otra cosa. Menos más que nos pusisteis 21, ¿no? Porque hubo dudas ahí si iba a ser Tokio 2021, Tokio 2020. A ver, hay gente que se ha puesto 2020, se tacha al cero y se pone el uno o cosas así. Hay gente que… Pero en realidad es 2020, o sea… Es 2020, sí. Es lo que 2021 existe. Bueno, ojalá os hagáis otro de París. Será buena señal. ¿Seguro? Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Nadie se ha atrevido a preguntar! Bueno, pues cambiamos de tercio ahora porque pasamos del deporte de élite a la interpretación. Se han sentado aquí con nosotros Manes Solano y Gregor Acuña Pol y vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con el humor, aunque normalmente no se relaciona tanto, ¿verdad? Porque parece que el humor solo son los chistes y se nos olvida muchas veces la gestualidad. ¿Puede ser? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues sí, 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 el gesto, claro. Ahí estaba todo el cine mudo, ¿no? Totalmente. Te digo una cosa, me hace más gracia el gesto que el chiste. Te lo digo de verdad. Sí, sí, yo creo... Me parece como un... Bueno, no. Pero un humor más... Universal. Más, sí. Bueno, claro, para empezar más universal. Más irónico, menos básico. Blanco, ¿no? Sí, es que no quiero... Humor blanco. Sí, sí. Vale, vale. Estamos hablando del Instituto de Clown de Sevilla, ¿no? Que, Manel, diriges y... Bueno, no dirijo, sino que somos... De hecho, la idea partió de Gregor, concretamente. Bueno, de Jalín. Bueno, entre unos cuantos. Entre unos cuantos. Somos cinco que lo hemos echado a andar. Una cervecita, ahora un día, hablándonos. Sí, sí, casi, casi no. Pero bueno, dais clases, enseñáis comedia ahí, ¿no? En el instituto. Es todavía un... O sea, todavía no ha abierto las puertas. Ah, vale, vale. Abren las puertas en octubre. Ah, qué bien. Entonces, es una especie de máster o algo así, entre comillas, de tres meses. De lunes a viernes, cinco horas al día. O sea, que el que entra, digamos, tiene una inversión curiosa. Hombre, es un curro, claro. Bueno, entonces, pues, de hecho, es la intención de que el que participe del instituto salga de allí con algo, ¿no? Que no... Y después, pues bueno, después de esta primera oleada, sí, pues, sí, nos estamos planteando de hacer otro trimestre o de hacer monográficos de fin de semana o de... Pero que empiece ahí una actividad, ¿no? En cuanto al clown y a todas estas historias. ¿Qué asignaturas tiene esto? Porque, claro, siempre se dice, tiene mucho arte, ¿no? Pero ahí en ese tiene mucho arte se unen muchas cosas. ¿Cómo lo habéis estructurado vosotros en materia? Porque es difícil, ¿no? Pues la idea ha sido un poco tomar como referencia el Instituto del Teatro de Sevilla, aquí, que desapareció en el 99, me parece. Era un instituto para actores, para actores integrales, donde se aprendía instrumentación, canto, acrobacia, pantomima, interpretación ante la cámara, todo, ¿no? O sea, eran muchas asignaturas complementarias. Y dijimos, pues lo mismo, pero para el clown. El clown, aparte del clown clásico de pista de circo, existe un clown más teatral, más de, pues eso, de teatro, a lo mejor con menos maquillaje, menos rimbombante de vestuario. Después, la acrobacia, las caídas, que lo llamamos los slastics, que, pues eso, pegarse, las caídas, acrobacias de a dos, también. Después, la magia, el canto, la danza. Tenemos, por ejemplo, una asignatura importante que nosotros creemos que es la historia de lo cómico, también. Que los alumnos también tengan una perspectiva de dónde viene el comediante o el payaso, ¿no? Cuál ha sido la evolución. Y al final son referentes que puedes usar en tu propia expresión. Entonces, eso, como decía Mane, como un intensivo, un máster muy intensivo, donde atacamos desde todos los ámbitos al clown, y donde esperemos que la gente que salga de allí, pues, pues, tenga muy claro o que haya tenido, pues, esos tres meses, o sea, hacia dónde quiere tirar, ¿no? O que... Y está enfocado para alumnos que ya hayan tenido alguna experiencia en clown. Es lo que os íbamos a preguntar, ¿para quién está dirigido? El clown es una asignatura que hace 30 años se lleva dando. No es tan, tan antiguo el clown, ¿no? A raíz de una escuela muy famosa en París, de Jacques Lecoq, empezó a crearse el clown teatral. Y aquí en España, pues, ha habido grandes escuelas, grandes... Y hemos dicho... Y aquí en Sevilla hay muy buenas y muchas escuelas. Y dijimos, ¿por qué no? Todos que somos amigos. ¿Por qué no hacemos como una escuela entre todos? Porque él da clases de clown en un estudio. Yo doy clases de clown en la ECAES. Falín tiene su propia escuela de clown. Y hemos dicho, si todos aportáramos lo que tenemos para un mismo alumnado, saldrían, pues, con muchísimo... El ruso de Rocky va a salir de ahí, de clown, claro. Todos los grandes maestros... O sea, Hogwarts de clown, ¿no? Vamos, los profesores estamos pensando en apuntarnos nosotros mismos también. Es que te le va a decir... Es más ilusión a nosotros. Vale, pero es que, además, es un momento como que de reír de mucho, ¿no? También, ¿no? Estás haciendo una formación, pero te lo estás pasando muy bien también, claro. Sí, pero se supone, o sea, clown que es payaso, o sea, en inglés, o sea, su función primordial y antes que todo es hacer reír al público y que la gente, de hecho, después hay 10.000 variantes, ¿no? Del de circo, del tipo ruso, que es más sin texto, así, tal y cual, pero muy parecido al circo, claus de televisión y de cine, que todo el mundo hemos visto y conocido. O sea, hay 10.000 variantes. Lo que se intenta dar es material, son herramientas del que el chaval o chavala que entre allí tenga herramientas para poder, si quisiera, dedicarse profesionalmente a la historia, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo puede contactaros el que esté interesado, que esté escuchando ahora la radio, lo esté viendo por el Facebook o por Instagram? ¿Cómo puede contactar? Hay una web que se llama www.institutodelclown.com y ahí está todo. O sea, aparte está en Facebook también, en Instagram también. Tenemos solicitudes desde Sudamérica y de Francia. O sea, que nos ha llamado muchísimo la atención que en Sudamérica ahora mismo hay un boom total de gente que quiere estudiar clown porque hay muchas actuaciones. O sea, hay una gran demanda, ¿no? Muy guay. Y seguramente tendremos dos sudamericanos que también... Muy guay, pero bien en presencial, ¿lo van a hacer a través de...? Sí, sí, no, en presencial. Claro, pues esto no se puede hacer... Aquí, a vivir... Online no... Otra cosa no es mejor, pero es que esta historia que va... Tiene con todas sus medidas y toda su historia, pero presencial, claro. Están abiertas las inscripciones todavía, ¿no? Todavía están abiertas. El día 6, el día 6 cerramos ya. ¿Cerrado? Sí, porque tenemos que organizar todo ya con los alumnos que vamos a tener finalmente. Qué guay, qué interesante, ¿eh? Qué reto también para vosotros y... Yo creo que lo bonito es la hermandad que hemos creado también un poco entre todos los que nos dedicamos al... Totalmente, normalmente se compite. Tienes razón. Exactamente, que somos muy amigos entre nosotros y nos apoyamos uno. Y es una manera también de enseñar. Estábamos pensando en crear una hermandad de los cómicos también, ¿no? No, existe la cofradía de comediantes. En el siglo XV, XVI, había cofradías igual que de pescadores. Sí, es verdad. Hay muchos que vienen de Gremier. Y digo, porque en esta ciudad, vamos, revivir... Que es muy de cofradía. Sí, sí. Hay una ciudad que sea de cofradías y de humor es esta, o sea que... Pensábamos ya sacar nuestro paso, ¿verdad? Eso es verdad. Son cofradías laicas, o sea, son cofradías de profesión, ¿no? Pero eso es lo más bonito que hemos... Las reuniones que hemos tenido para hablar sobre el proyecto y eso, la verdad que... ¿Dónde va a estar físicamente? ¿Pasaje Mayor era? Sí, tenemos la suerte de tener uno de los espacios más emblemáticos de la cultura. Era el estudio de Mario Maya en los años 80, en el Pasaje Mayor, cerca de Pelica, ¿no? En pleno centro. Sí, de Julián. Que ahora lleva ya muchísimos años. Álvaro de Zanfoña Móvil, pues cediendo el espacio y ahí se hacen muchas cosas ahí y nos acogen por las mañanas. Instituto del Clown de Sevilla.com O sin de Sevilla. Exactamente. Instituto del Clown.com Vale. Curiosamente, quedaba libre ese... El dominio, ¿no? El dominio. Instituto del Clown no existe. Perfecto. No hay nadie. Podéis hacer franquicias en todo el mundo. Oye, pues enhorabuena por el proyecto. Mucha suerte, por supuesto. Y gracias por demostrar que gente de distintas empresas que se dedica al mismo sector se puede unir para hacer algo más grande. Porque eso, desde luego, es casi lo que tú decías, ¿no? Lo más bonito. Como cuando nos juntamos y colaboramos. Y nada, y enseñarle a San Julián a la gente que viene de fuera. Que es muy bonito. Hombre, cuando nos lleve tú a la Moravia a tomarse un botellín... Toma café primero. Y gracias a vosotros, sobre todo, por darnos este alcohol. Gracias a vosotros. Por Dios. Mane Grego, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Institutodelclown.com La cajita. Yo estaba ya preparando mi... Ah, sacale una negra. No, no, no. Me lo ha dicho antes. Yo sí, eso a la verde, ¿eh? El monólogo de Juan. Bueno. Vamos allá, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Tic-tac. Tic-tac. Cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Era el verano de tu vida, ¿no? Sí, el verano de tu vida. Ah, nada. Como el programa de la Toñi. Sí. Ahora viene la Sole. Pero... Hábrate una sorpresa. Vienen mis tías. Te la ha ganado, te la ha ganado. Vienen mis tías. Bueno, el verano de tu vida realmente es un poco, como ya vamos a empezar en septiembre, pues un poco ordenar ideas, ¿no? Me gustaría también, con este monólogo, desmitificar cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que la gente dice que es cuando tú tomas el sol, ¿no? Y te pones achicharrado, porque se te ha olvidado muy mal eso, ¿eh? Te pones achicharrado y tal. Te dicen, no, después. Cuando tú estás colorado como una gamba y te dicen, no, después. Se pone moreno. Se pone moreno, no te pone moreno. Eso se pone blanco, tiras así y asqueroso y te vas quitando capa como si fuera una serpiente. Después también hay otra variante que cuando te duche, te va a ver más moreno. ¿Qué dices tú? Coño, que me quito la mierda, ¿o qué? Y después está la tercera variante, que es la que más me gusta, que es el moreno. Se ve más moreno después de 48 horas. Es verdad. Que es un ibuprofeno. O sea, me refiero que da esto... Tú nunca lo has escuchado, Rocío, porque ha puesto así cara como de... Es verdad, dice Julio, que veranean un trastero, ¿eh? En un polvero. Pero es que es verdad que los veranos están últimamente con el Instagram y es una mierda porque te das cuenta de la vida que tiene la gente y tú tienes una mierda de vida. O sea, por ejemplo, lo de los barcos lleva ya una modita, lo de los barcos, esto de mierda. Es el mismo siempre. No, es que son los barcos muy chicos y ahora todo el mundo tiene dinero para un barco. Mira, yo os voy a contar... Sobrevalorado. Esto es una anécdota real. Yo cogí un barco en Menorca hace tres años cuando yo tenía gira y estuve en Menorca, descansé en agosto y me fui para allá. Todo muy bonito, precioso Menorca, para comer. Se lo comí en un restaurante enfrente de Cala Gardana, precioso. Y estuve allí disfrutando mucho y me alquilé un barquito. Me alquilé el barquito y con mi novia, con Claudia y vamos los dos y yo. Y claro, como un barquito de estos que no te hace falta permiso, pues me monto en el barco y a mí me marean los barcos. Bueno, pues cuando vamos por en medio del mar este no que hay saliendo de Cala Galdana, un saludo también, sale de Cala Galdana, pues ¿qué pasa? Que se pone a llover y a tronar. Yo cagao, pero es que ahí no habla la cosa. Le digo a Claudia, vamos a echar el ancla aquí. Y nos dicen, no, no se puede porque como caiga el ancla en lo que es oscuro, que esos son algas protegidas como los del mar menor que se abrazan, pues gente que se abraza por los algas, después los chinos se lo comen, pero nosotros el alga a protegerla. Pues dice, no, no lo tire. Bueno, Guillo, pues tiro el ancla ya en un sitio que podía y lo anclo mal. Y sonó. En maraqueta de esta, ¿no? Una cala, maraqueta. Y ahora somos todos Lorenzo Cerro Ferrer. Total, que cae el ancla allí y no lo puse bien y empecé a irme debajo de un... de los que tienen dos barras, ¿cómo se llama, tío? ¿Salen los barcos? No, 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 barco, barco, pero que es como... Catamarán. Un catamarán, ¿vale? Rodeado de chavales de instituto, tío. Y yo llegando y le digo a Claudia, aquí ya me van a conocer, verá que me voy a tener que hacer una foto con la vergüenza que estoy pasando ahora mismo. Efectivamente, llego allí, me meto debajo del barco de los chavales y hace así una chavala, se da cuenta que soy yo. Ahora todo el mundo mirando como diciendo este chaval es gilipollas. Y me mira una chavala, no me había conocido nadie y de repente en el último momento me dice una chavala, ¿tú eres la modeo? Y digo, sí, se pone, ¿te puedes hacer una foto? Y yo intentando agarrarme al catamarán porque me iba a meter para adentro. Le digo, sí, arte la foto. Y yo haciéndome la foto hundiéndome en el catamarán. Me empujé y me fui. Odio los barcos. Después también, te he dado cuenta la cantidad de chiringuitos bonito que conoce la gente. Todo el mundo conoce y el chiringuito de allí donde yo voy es una mierda, pero es perfecto. O sea, porque la gente busca todo es ahora. Jasta, no hay verano sin besos. Jasta, dime que sí. Jasta, Camilo Mola. Jasta, te quiero. Jasta, Jasta, Jasta que tómate la cerveza. Yo me estoy tomando una cerveza y no pienso en hacerme una foto en un banco de mierda de madera que es incómodo, coño, y te clava las puntillas. Después, Ibiza. Todo el mundo se ha ido a Ibiza con lo caro que es Ibiza. Mira, yo he estado en Ibiza una vez nada más en mi vida y estuve 45 minutos. Me fui a Formentera con unos amigos. Yo todo lo que es el balear me gusta a mí. Pues fui a Formentera. Paro en Ibiza porque el avión era en Ibiza y de Ibiza tenía que coger lo que es otro barco grande pero para ir también ahí a Formentera. Paro en Ibiza, pedimos una tostada, aceite, tomate y jamón. La tostada para echarla. No tengo una en contra de Ibiza pero la tostada era para echarla y nos cobró por cada tostada 17 euros. Y le dije yo, perdón, usted aquí tiene mi riñón y se lo queda. ¿Y por qué todo el mundo va a Ibiza? Mira, yo conozco a gente, amigos míos, que me deben a mi dinero y se han ido a Ibiza. Es que te da coraje, tío. Y vas allí en las notas, a Ibiza, qué bonito, paga el dinero que debes. Y después, por último ya, ¿todo el mundo tiene amigos divertidos? ¿Todo el mundo, todo es bonito? No, hemos quedado unos amigos y hemos organizado un viaje que nos hemos hecho hoy a Roma. Yo me voy con mi amigo a Chip y Odima y me pego con ello. Donde mejor se veranea del mundo es Mairena de la Jarafe. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Juan por esta revisión del verano y dijisteis todos que era cajón o no. Cajón o no, cajón o no, el último guerrero, recordamos, nacido en 1959, sí, sí, cajón, 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 2014 falleció, eso sí, se le fue la cabeza antes o verdad que era rival de Hulk Hogan, pues se creyó que era de verdad, y lo empezó al hombre a acusar de que organizaba orgía, que vendía cocaína, se le fue la cabeza al hombre. Así que un mito roto más, gracias a este programa. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, hemos pasado un buen rato, hemos hablado de Villa Olímpica, hemos hablado de Clown, hemos hablado del último guerrero del verano, ojalá os hayamos convencido para que mañana echemos otro rato. Tenemos temporada nueva y queremos que estés ahí y hasta mañana, abuso de la alegría, que no haces vulnerables. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!